Bienvenidos, en el saque lo tenemos a Patricio Tour de Vera. Está cayendo 3 a 0 en este primer set contra Carlos Pepe. Es por la primera ronda del abierto de Dubai de novena categoría. Excelente, ahora el drive de Patricio parece que está mejorando en base a su juego. Saca ahora 30 a 0. No le falta para él, saca 30 a 15. Bueno, ahí buscando en revés de Carlos, ¿qué le queda en la red? Bien procesado por Patricio. Saca ahora 40 a 15 en busca de su primer game. Y como una es, Patricio gana su E, el 0 a 3 en servicio. Está ganando Carlos Pepe 3 a 1 en este primer set. Muy buena, ahora nuevamente con su derecho al fondo. La pelota muerde el fleje. Se le complica mucho a Carlos. Saca 0 a 15. Y si señores, Patricio tiene triple chance de quiebre. Lo consiguió nomás. Patricio se queda con este game. Lo lograré descontar. Está ganando Carlos Pepe por el momento. 3 a 2 por la primera ronda del abierto de Dubái de novena categoría. Desde el Parque Roca informó para Circuito Tenis Felipe Bernabéu. Carlos Pepe per la primera ronda del abierto de Dubái. El armonista se queda con este será un tonto. Gracias, Salma. El Castelo.